La verdad es que lo que pasa es que soy un señor sin ti que era así Porque yo me siento muy triste por tu amor Triste mi amor yo me siento bien Solo que soy un señor sin ti mi amor Triste solo que conmigo me quedé Yo me siento bien Mi amor mío y sin embargo yo me siento muy triste por tu amor Triste solo que conmigo me quedé Yo me siento bien Yo me siento bien ¡Suscríbete al canal!